Bueno, me voy a trabajar. ¿Y esto? ¿El qué? La camisa esta que la llevas toda arrugada. Para eso te plancho yo la ropa, para que luego llegues con las camisas y las dejes de cualquier manera en el armario. ¡Hala, hala! De cualquier manera no, estaba colgada en el armario. Pues mal colgada. No, ahogada por tu ropa. Que tienes tanta ropa en el armario que ahí no cabe ni un alfiler. Y claro, por eso se me arrugan las camisas. Mi armario también lo tiene copado con su ropa. ¡Chivato! En serio, María Jesús, tienes que deshacerte de tanta ropa, que es que es demasiada. A ver, me gusta variar, ¿qué pasa? Pero si además luego te pones siempre lo mismo. ¿Pero qué dices? Me pongo cosas diferentes, lo que pasa que se parecen entre sí porque tengo un estilo muy definido. Un estilo muy definido, ¿eh? Sí, sí. A ver. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú, José María? ¿Qué tienes que trabajar? ¡No me revuelvas al armario! ¡Mira! ¿Esto te parece un estilo definido? Porque yo esto no te lo he visto puesto en la vida. Bueno, a ver, a ver. Hace tiempo que no me lo pongo, pero... Ay, no me acordaba, pero qué mono es esto. ¿Y esto? Sí. Ay, va. De esto tampoco me acordaba. Claro, ¿ves? Ni te acuerdas. Sí. Es que... A ver, porque hacía mucho tiempo que no me lo ponía, pero ¿qué voy a hacer? ¿No lo voy a tirar? Que es que esta ropa está en perfectas condiciones. De verdad, que es que no quepo ni en mi casa. Hola. Pues sí que se ha enfadado. ¡Oh, madre mía! Mamá, ¿y por qué no le das algo de ropa a los pobres? Pero, ¿qué ideas se te ocurren? ¿Cómo le voy a dar yo ropa a los pobres? ¿Qué quieres? ¿Que se arruinen más todavía? Que si los pobres van bien vestidos, no les van a dar limosna. Es que también tú... Bueno, ¿y por qué no las cuelgas en Vinter, Guadapop, Atueni o Micolet? A ver, que yo lo tengo todo colgado en el armario, que es que no quiero volverlo a colgar en otro sitio. Ya está. Mamá, ¿sabes lo que es Vinter, Guadapop, Atueni o Micolet? Claro que sé lo que es Vinter, Guadapop, Atueni o Micolet. ¡Que me dejes en pan! ¿No tenías que hacer los deberes? Haz los deberes. No tienes ni idea. Bueno. Bueno, a ver, explícame. Explícame qué es eso de Vinter, Guadapop, Atueni o Micolet. Vinter, Guadapop, Atueni o Micolet. Lo que sea, explícame lo que es eso. Bueno, pues son páginas web donde la gente cuelga la ropa para venderla de segunda mano, la ropa que no le gusta. Mira, la gente hace una foto a la ropa que quiere vender y la cuelga rápido y sencillo. Además, comprar ropa de segunda mano es mucho más sostenible. El planeta te la agradecerá. Claro. Y además, encima, sí, no me da tanta pena deshacerme de ella. ¿Por el planeta? ¿Qué por el planeta? Por la pasta que me voy a sacar. Trae. Esto es buenísimo, ¿eh? Uy, qué mono. Mamá, es para que vendas la ropa que te sobra, no para que compres. Que sí, que sí. Mira, ya verás, es muy fácil. Tú haces una foto de la prenda que quieres. No me lo cites, que lo estoy viendo. Esta falda me encanta. Esta es buenísima. Comprar. Mamá. Ay, mamá. Vamos a comprar. Me encanta. ¿Esta?